El equipo policial abrió la puerta de su auditorio, la que previamente estaba enllamada, observando dichos oficiales de policía que sobre la superficie del sur, debajo de las camas metálicas, primordial, doble cohechón, sin marca de signos y que es propiedad del acusado, ubicado a 4.10 metros de distancia de la puerta del cuarto del acusado, un en dirección oeste, reposaba a un adulto embalado en todas las gráficas negras. El Ministerio Público ha presentado una grave acusación contra Edward Enrique Gaitán, quien está señalado de parricidio agravado por el asesinato de su hermano menor el domingo pasado. El caso se está ventilando en los juzgados de Masaya. En la audiencia preliminar, que se realizó de manera virtual, se dieron a conocer detalles sobre el crimen, que según la acusación estuvo marcado por el odio y la frialdad. Se encontraron signos compatibles de una asfixia por estrangulación manual y esclerocomutiva, acompañado de lesiones traumáticas en la región del cuello y rostro. La muerte fue de tipo homicida y fue provocada por el acusado Edward Enrique Gaitán Caguelo. La jueza María Auxiliadora Vargas aceptó la acusación y ordenó que Edward enfrente el proceso en prisión preventiva. Se señala como fecha de audiencia inicial el día viernes 30 de agosto a la 1.00 a la 10.00 a la 10.00. En Crónica TN8, Telma Benavides.